Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Mapachando con laksamal acompañada de Lauriel Claro Y estamos jugando ahora FURUNCHUN CURUN CU animal Charlie No es verdad que estamos hablando Pero escúchame, pero presenta un poco Este es el Fangor, es el codueño del canal, yo soy Lauriel también soy la codueña del canal, porque inicialmente no era la codueña del canal, esto es un lore un deep lore que tenemos, pero básicamente el canal era suyo y yo le quité la mitad porque el canal es para el que lo trabaja y estamos ahora mismo en la Forrunchen City que es un sitio en el que todo el mundo es castigado por crímenes dices, ¿qué crímenes? ¿atentar contra la vida? no, aparentemente eso no, ¿atentar contra la libertad? no, aparentemente eso tampoco, lo que hubiera sido la convención de la ginebra, se la pasan ahí clacata, clacata, clacata la convención de la ginebra suena a una bebida muy guay sí y entonces, ¿qué estábamos haciendo ahora mismo? yo lo que quería era ir a hablar con Duli para, o sea, ahora él nos ha dicho que Duli buscaba un tesoro imaginario eso era algo que no sabíamos se metió en el aljibe, eso sí lo sabíamos entonces creo que no es tanto el tesoro imaginario como que lo buscó en el aljibe y Sencio no quiere que vaya nadie al aljibe sí, supongo es que igual nos decía algo de sobre cómo quitar la estatua esta porque es que la estatua es lo que nos da el dinero para lo de Aurelia básicamente igual tenemos que volver a hablar con la señora experta en estatuas pero está lejísimos si encuentras la manera de apartarla es que la única que se me ocurre es el terminar el bucle a mí se me ocurre preguntarle a la prima Enriqueta pues nada, es eso era lo que queríamos hacer es robar o sea, a matar a alguien es lo que intentamos hacer y que no nos terminó de salir bien no no, el mato o robo mátales y total ahora tienes que atraer un poco a la estatua para que se venga hacia ti apártate un poquito ahí para que te siga sí, pero es que también hay una ahí no hay problema vale y ahora eh, eh 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 eh, mira ahora ahora y ahora métete no sé de cuánto dinero has cogido métete para atrás, para atrás, para atrás no vale espera que esperamos un poquito, supongo hueva pues igual debíamos haber esperado no esperaba que estuvieran ahí las dos tengo que esperar a que se vayan no sé, es un poco raro a ver, es lo que dice la prima Enriqueta la prima Enriqueta tiene mucha fe a ver, yo creo que para empezar tenemos que conseguir que nos siga la de dentro sí o sea, que salga del todo no le puedes saltar por encima y ya teclar el primer flechazo sí, que salga del todo ¿guarda? quizá quizá sí, quizá no quién sabe, yo no algo de lo de Sonic y tenemos que habernos fijado en el dinero para ver si valía realmente la pena no puede ser no puede ser bueno chicos esperad un momentito que vamos a volver a hacer lo que hicimos en el anterior capítulo es por una cosa que estamos de nuevo andando a Ulpio es por una cosa que le he visto hace un momento Ulpio, ven un momento Ulpio o alguien quien sea bueno, pero nos interesa que sea alguien un poco cerca de de Minishal Shaffer y tal y tal nos va a tocar robarle a Aurelia pero es que eso es mucho recorrido no, va a tirarle a Lidia vale, ok pero para que haga Aurelia ni siente los maravillosos a la vena out, out, out las estatuas son golems oiga la he tirado a él ahora salte ponte, ponte si me deje más vale, ahora ahí va a salir 4302 bueno, no me fico puedo salir puedo salir y hasta ahí no tienes que ir porque hay más uf, uf, uf madre mía, madre mía que mi vida es lo rojo no mi muerte madre mía, madre mía adiós bueno, oye no se sale a cuenta todo este pollo para 4000 denarios si, si que sale a cuenta porque lo único otro que tenemos son 1000 así que es la forma que tenemos de conseguir 10.000 8.000 bueno, pues otra vez Sonic a ver que nos porque ahora viene lo de la flor claro ya necesito que te ocupes de estos asuntos con urgencia Julia se está muriendo ahí está Rufio está amenazando tienes que evitar que Fabio entre los asuntos de vacío Ulp está a punto de lanzarse al terrat dile que Julia se pondrá bien entregar a esta bolsa con 2000 denarios para pagar sus débadas vale lo de la flor vale mirad cuánto dinero tenemos ahora perdemos 2000 cada run o sea que tenemos que conseguirlos o no hacer realmente solo tenemos que hacer eso cuando queramos salvarle la vida al otro o sea no tenemos por qué hacerlo cada run solo cuando lo necesitemos el tema es iba a decir algo me se me ha olvidado el tema es incluso si volvemos a hacer lo de la fortuna son 4000 denarios o sea que en el siguiente run no tendríamos 10.000 a no ser que elijamos no salvar a Ulp si entonces perderemos 4000 que cuando le demos 10.000 denarios a Aurelia los perderemos porque no nos van a devolver no porque no nos los ha pedido nos dice que está interesada en nosotros si tenemos 10.000 pero eso no quiere decir que se los vamos a dar vamos yo no se los daría me da igual señora ya puede usted tener el vino más caro del mundo lo que podemos hacer es guardar partida que nos enseña dónde coña está el puto armario ¿por qué está tan alto? no lo sé tenemos 2000 y luego está lo de la parte de arriba que había como el saquito que tenía 350 o sea recuerdo eso pero no recuerdo dónde estaba el saquito al lado de la tirolina que lleva a la zona inicial o sea que igual lo podemos conseguir si salimos de la zona inicial hacia la derecha en el guarda hacia la izquierda vale vamos a hacerlo ya sí mira cuánto dinero tenemos ahora 7.000 si no hubiéramos dado los 2000 estaríamos ahí nos ha podido el ser buenas personas bueno no es problema horrible sí la verdad es que no no ideal y el tema está en que no sigue ahí o sea que claro como eso no es peligro para alguien eso no no se lo decimos en plan toma esta flor porque ya se la hemos dado a la otra ¿dónde era? creo que era de ser vivo ah eso claro tenemos que volver a conseguir la flor para cuando la necesitemos espera vete hacia la izquierda por ahí por ahí por ahí cruza el puente hay un puente aquí es verdad el cofre ese sí no sé usar escaleras es complicado mapacho y ahí había eso que tienes que recogerlo con el arco dorado y tiene tampoco tenía mucho pero algo tenía va sumando dos cincuenta necesitamos lo voy a hacer chorras además están que hacer que esos dos no sé no es que se prometan exactamente pero no nos aporta nada más allá de el conocimiento del sitio de la fortuna que ya sabíamos que sí sí la verdad es que no o sea que me entiendo que no hace falta ir repitiendo esto cada vez es para poner una trama romántica sony que empiezo yo sí y no pues nada no lo necesitamos vale hacemos pues volvemos a hacer esto pues hala venga ulpio ven un momento o repetimos o libia otra vez por la mujer no por él o sea libia que está más cerca las estatuas son golems eso lo dice alguien es que lo has dicho lo has dicho antes ulpio no estaba aquí oh mierda mierda ah mierda ah 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 y van haciendo clank 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 uh madre mía la casa es que va a ir matrix no 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 se ocupe estamos aquí es por conseguir una fortuna no es por otra cosa claro sencio ah no estaba ya aquí no se acaba de llegar si si pero quiero decir que pensaba que estaría en a tomar por culo en su casa en el váter claro el pobre hombre tiene que vivir constantemente con la jet o el jet apretado en plan en cualquier momento puede alguien romper la regla de oro tengo que salir corriendo en cualquier momento puede mapache específicamente es que no para lleva aquí 10 minutos y ya está que come toda la comida con muchísima fibra para asegurarse de que no tiene que pasar en el váter más de 3 minutos en este loop no salvamos a no porque eso es caro necesito que te ocupes de ciertos asuntos yuria se está muriendo si rufio está amenazando a virgilio si evitar que fabio entre en el desad si y ahora ver más rápido que puedas vale Aurelia bien visto bien visto muy importante La la la, soy Aurelia, blablablabla, cierto aprendizaje, educación excelente y muy cara. Llevo más de 10.000 de enanas encima. ¡10.000! Y lo llevas por ahí como si nada. Vaya, es impresionado. Podríamos darle mentir. Ya. Curioso porque... Pero ya es suficiente. Quiero saberlo todo sobre ti. Dime, ¿quién quieres que gane las elecciones hoy? Sencio mayor. Es como que el señor acaba de llegar. Bueno, pero le interesamos mucho. Sí. O sea, ¿para la cantidad de veces que ha habido un farol? ¿Mentir? ¿Por qué no lo hay esta vez? No, esta vez no. ¿Me oyo? No, Galerio. Galerio, venga. ¿Ese canjero lerdo? ¿Te caiste al nacer? Ok. Hostia. Madre del amor hermoso. Que no, que no. Que esta es la típica conversación de los otomes. Es horrorosa que cada opción que te dan la fallas y tienes que volver para atrás y volverla a hacer. Te dan otra opción. La fallas. Es como por el amor del cielo. Aquí podemos cargar porque hay otomes... Bueno, no sé cómo son los otomes hoy en día, pero los viejos... Yo estoy bastante convencido que eras de los de cargar. ¿Qué dices? Tú esto tiras para adelante hasta que termine. Si a mí lo que me rompe es que son conversaciones en las que como des con la esta mala y es muy fácil dar con la opción mala, se acabó la conversación y no te vuelvo a hablar. Sí. Ah, bueno, pues ok. Pues ok. Señora, cada vez la cámara de cómo se giran y miran hacia ti... ¡No eres tan guapa! Llevo más de mil denarios encima... Me hoyo. Me hoyo. Bien dicho. Aunque no es ningún secreto que yo apoye Me hoyo, así que dime. ¿Qué es lo que te gusta de él? Madre mía, me estás haciendo un examen, pero ya he conseguido diez mil denarios. Ya he pasado el examen. No quiero volver a hacer el examen. No soporta a Sencio. Son menos de los malos. Creo que los fuertes deben prevalecer. Si en Sencio no puedo proteger a su propio hijo... Yo diría, o bien creo que los fuertes deben prevalecer sobre los débiles, o bien creo que él estará más dispuesto que Sencio a aceptar tributos. Es que creo que esto hemos tenido alguna conversación con ella hace 15 años al respecto de esto. Y nos dio sus ideas, pero no me acuerdo. Cariño, empiezo a pensar que la propia Venus te mandó a acudir a mi lado. Porque te amo más de lo que piensas. Nice. Dame vino. Dame vino. Tengo una idea. ¿Por qué no vamos a los baños con un poco de vino que he estado guardando y vemos cómo acabamos, eh? Venga. Señora. Deja que te... Me parece bien. Deja de que te lo quiten las manos. Veo que sabes cómo tratar a una dama. Aquí tienes. Ay, mía, señora. Pues no lo tenía guardado en el armario. Eso no es un armario, eso es su culo. ¿El armario es su culo, señora? ¿Cómo de grande es su culo para que lo llame armario? Pero no sé... ¿Podemos, por favor, farolear una sola vez con la hija de puta más grande en la ciudad? No, gracias. Te voy a quedármelo. ¿Eh? ¿De qué hablas? Solo quería tu vino, supongo. No, no. Devuélvelo, devuélvelo. Estarás incumpliendo la regla de oro. Me lo has dado tú voluntariamente. Eh... Lo dudo, dámelo. ¿Solo para que pudieras llevarlo a los baños? Ah, me lo has dado. Venga, me lo has dado. Deja que te lo quiten las manos y me dejaste. Te crees un inteligente, ¿no? No eres más que un fornicaria. Bueno, sí. Eso es lo que querías. Solo te iba a usar por tu dinero. Bebe cicuta víbora. Pues ya está. ¡Victoria! Y ni many shall suffer, ni hosties. Pues Claudia. Claudia, querías vino. ¿Tú crees que le daremos el vino o nos lo podremos quedar para la siguiente persona? Yo no lo sé. Bueno, a ver, si nos da la información ya no necesitaremos volver a la semana. Igual le damos un chupito de vino. En plan, bebe un poquito, bebe así. Como cuando le dabas un mordisco del bocate a la gente en el recreo, que ponías los dedos para que no mordieran hasta... ¿sabes? Pues eso, pero con un chupito. Lo pones los dedos para que eso pueda hacer... Hemos aprendido. Hemos aprendido. Parece que no, pero aprendemos. ¡Va, mira! ¡Va, mira! ¡Voy la puerta! ¡Va, mira! ¡Voy la puerta! Un chupito. Sí. ¿Tú para ti? ¿Te cuelas en mi villa y me ofreces vino o te echaría de aquí? Pero esto es precisamente lo que necesito, por lo tanto, no te voy a echar. La pregunta es ¿qué quieres a cambio? Información. Información. Dame información. Esperaba que pudiéramos desmascarar la identidad de Meollo juntos. Ah, parece que Baco me sonríe de nuevo y creo que tengo lo que andas buscando. Una copa. Bien. Hace tiempo me escribió una carta y la firmó como quince, probablemente por accidente, o por imbécil. La he guardado desde entonces, esperando averiguar un día lo que significaba. Pues había un asesino que venía por la puerta y esas cosas... Te lo mostraré gustosamente a cambio de ese vino. Bien. Señora, dime el papel primero. Trato hecho, aquí tienes el vino. Se lo ha guardado. Que no sobre, Ili. Gracias, aquí está la carta. Ah, vale. Nos quedamos la carta. Pues que no es suficiente. Una carta de amor en la que Meollo admite la forma de accidente. Dice el nombre es Quincio. Quincio a su amada Claudia. Joder, súper accidental. Pasé un tiempo desesperado pensando que estabas aquí atrapado hasta el fin de mis días, pero entonces te conocí y descubrí que siempre y cuando esté contigo estoy donde debería estar. No alcanzo a expresar con palabras el afecto que siento por ti y por ello realizo este gesto en tu honor. Me convertiré en magistrado en la ciudad para así gobernar con sabiduría y fuerza contigo a mi lado. Ok. Bueno, súper romántico. Me he enamorado. No. Bueno, quizá me puedas contar quién es Quincio. En realidad, yo es que no consigo unir los puntos, ¿sabes? Según esta carta de recompensa. Según esta carta de recompensa del emperador Nerón, es el que provocó los incendios de Roma el año pasado. ¿Es Josef moi? ¿Cuál es fuck? Sí, por eso lo ponía la carta del asesino. Venga. ¿Cómo? No, eso es bastante más verdad de lo que pensaba, la verdad. Yo solo quería tener ventaja, no destruirle. ¿Cómo? Señora, ¿que quemó una ciudad? No, que ella dice que solo quería tener ventaja sobre él, no destruirle y que al darte la carta la ha destruido. Dame eso inmediatamente, nadie más debe saberlo. Y a eso me refiero, señora, ¿que quemó una ciudad? ¿Por qué le defiende? No, creo que me la creo yo. ¿Qué? ¿No? Me has engañado, Esther Cusmenda. Estamos siendo... Está siendo el bucle de engañar a las señoras, ¿eh? No te he mentido. Ah, sí, era mentira por omisión. Lo pensaste a conciencia y lo ocultaste de forma deliberada. ¡Que Júpiter te mate! Buena suerte. ¿Tengo que irme? Yo te maldigo. Maldita sea en tu vida, tu mente y tu memoria. Ojalá no puedas caminar, ni comer, ni beber. Pero ojalá que Dis te arrastre a las profundidades. Vale. Esta... Tu vida, tu mente y tu memoria. ¿Me está mal? Sí. Vale. Estamos dentro. Cofre de meollo. Yo me iría antes de que esa señora nos apuñale. Vale. Porque ya con los ojitos lo está intentando. Vale, tenemos la carta de que no es quien dice ser. Ahora igual sí que podemos ir a Sencio y decirle no sé qué. O podemos ir a meollo. Meollo, retírate. Meollo. Vete pa' atrás. Ay, mira. Bla bla bla, no sé cuántos. Quiero que te retires de las elecciones. Quiero que te retires de las elecciones. ¿Por qué me va a retirar? Sé que eres quinceo. Porque sé que eres quinceo. Tu mujer me dio tu carta de amor y Nerón quiere verte muerto. Vale. Yo... Bueno, sí, al final me ha alcanzado. Supongo que eso te convierte en, ¿qué? ¿Uno de los asesinos de Nerón? Eh... No lo soy por suerte para ti. Entonces, ¿me vas a matar? No, si te retires de las elecciones de inmediato y condonas las deudas a quienes tienes atados con ellas. ¿Nos ahorramos los dos mil? No está mal, no está mal. Agilando trabajo y dinero. Si lo hago, ¿me perdonarás la vida? Sí. Muy bien. De todas maneras, hoy es indigno para mí gobernar esta claca de ciudad. Ahora que Domicio notifica las sacerdotisas de mi retirada y que libera a esos dos de las seis mil deudas. Toma, yo tenés lo que querías. Ahora, por favor, vete de mi villa y no vuelvas a dirigirme la palabra. Ok. Sonic. Era tan fácil como darle alcohol a su señora, caballero. Sí. Si le hubiera dado alcohol a su señora... Sonic. Sonic, ¿dónde estás? Sonic, ¿dónde estás? Quincio. Domicio, ¿me escuchas? Domicio, sí, señor. He tomado la decisión de dejar libres a Yulia y a Ulpi y de RTM de las elecciones. Quiero que vayas a informar a Iquicia. ¿A ver más? Señor, está siendo acuaccionado, señor. No, no, no. ¿O sabe la palabra acuaccionado? Sí. Es que he cambiado de idea. Pero estaba a punto de convertirse en magistrado, señor. Se ha desperdiciado un montón de esfuerzo y dinero. El dinero no significa nada. Son mis órdenes. Quiero que se cumplan. ¿Aquí? Da igual. Como desees, señor. Como desees. ¿Estamos? Sí, supongo que sí. Sonic, ¿estás ahí mirando el infinito? Sonic está mirando en dirección a su amada. Pues si acaso su amada, no sé. Se tira un pedo o algo. Sonic. ¿En qué está ocupado? Ah, espera. ¿Que siguen con el tema del gracias por contarnos o lo de los demás? ¿Que se retira? ¿Sigan o el que se retira? Que nos da igual. Vale. Muy importante, sí. Ciudadanos, tengo algo que anunciar. Meollo ha retirado su candidatura de las elecciones de hoy. ¿Esa señora tiene un megáfono que va a toda la ciudad? ¿Verdad? A no ser que surjan nuevos nominados antes del anochecer. Sencio será reelegido como magistrado por defecto. Es lo de ser bestal. No tener relaciones amorosas te permite que toda la ciudad te oiga cuando hablas. Ah, hombre. Hola. Pues hice lo que pediste. Funcionó. ¿Cómo es posible? Revivo al mismo día. Bla, bla, bla. Como sí, sí, fue. Bla, bla, bla. Continúa. Bla, bla, bla. Gracias, Galerio. Venga, chico, eres muy majo. Venga, a ver. Galerio. Ah... Presentarte a candidato para ser magistrado. Los dios están... Tiene selecciones o cosillo. Nadie puede ganarle. Se ha retirado. Se ha retirado de las elecciones. ¿Ah, sí? Vaya, qué inesperado. ¿Quién le habrá empujado a hacer semejante cosa? Bueno, supongo que entonces es mi momento de dar un paso adelante. Le diré que dice que vaya a presentarme. Venga. Vale. Bien. Pues... Va a tener el voto de los dos esclavos, no. Mmm... Porque no saben que los han salvado por Galería. Luego que tengo un... Tenemos que esperar a que llegue. Y... Y... Ah, no. Tranquilo. Ya se lo digo yo a Iquicia. Ya la aviso. Iquicia. 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 Nosotros corriendo. Ah, bueno, Iquicia, es verdad que somos nuevos, es verdad. ¿Cómo van las elecciones? Ah, sí, venga. Es brutalmente Asencio, que está en el poder. Y Galerio, el aspirante. ¿Por qué lo preguntas? Eh... Bueno. Bueno, pues... Podemos comenzar ya las elecciones. Como ya he dicho, las ideas celebradas antes. Pero es que lo presumo que podría adelantarlas. Hay una buena razón. Eh... Eh... No, pues igual tenemos que... Dale, da igual, porque igual tenemos que ir a buscar a la gente y preguntarles a quién vas a votar. Ah... Bueno, pues a ver... A la médico, ¿a quién vas a votar? Señora. Cada vez la cámara, es que me pone muy nerviosa, eh. Eh... ¿Podemos hablar sobre Yulia? Sí. Eh, no. Vamos a hablar sobre... Tengo que irme. Pregúntale al... Al... Este señor. Le he quitado el reuma. Va, va, va. ¿A quién vas a votar? A Galerio. Me curro el reumatismo por primera vez hace mucho tiempo. No estoy constantemente dolorido. Es un buen hombre. Excelente. Pues eso es un voto para Galerio. Venga. Vete a hablar con el pavo de azul del fondo. No. Cada vez. Ay... Blah, blah, blah. Aquí en Basauta. Galerio. Sin duda. Le puso al final las notas y los refities que he estado recibiendo. Excelente. Muy bien. Chao. Dos votos para Galerio Habla con el griego Este señor es egipcio, no griego, ¿no? Sí, no me acuerdo Vale, tenemos que apoyarnos mutuamente Tengo que hacerte unas preguntas ¿A quién vas a votar? ¿A Galerio? ¿Sabes que le salvó la vida a mi buena amiga Fabia? Ese hombre es un héroe Venga, hasta luego Se tío le lleva mal, ¿eh? Vale, a ver Tres votos, Fabia va a votarle a él Porque le salvó también cuatro votos Venga, Fabia no puede votar Mira, las mujeres no votan Claro, por eso Uy, este votará, es el tío Este es un desastre Eh, nunca me creía si te lo dijera Déjame un momento Bueno, no, dile lo primero, dile, dile ¿Estás bien? ¿No has estado al sol demasiado tiempo? Pareces un poco ausente Prácticamente le hemos dicho en un anterior loop Nos jodiste Sí Y entonces nos ha dicho Uy, qué raro, no suena como yo Asensio, la estabilidad siempre suena para los negocios ¿Sabes que Asensio te quería matar? Pues igual por esto Igual lo que tenemos que hacer es hablar con Asensio Que nos autorice a asesinarlos Asesinarlos Eso elimina votos hacia Asensio Sigo pensando que aunque sea con permiso matar Me gustaría que votaras a Galerio ¿Qué vas a hacer por mí? Eso no a nadie ¿Cambiarías de opinión con un regalo? Por supuesto A cambio de los miles de denarios Eh... No pagas ni broma, encontraré otra forma Y los huevos, no le van los huevos Vale, ¿a quién vas a votar? Sí, ya lo hemos hecho Bueno, pues me gustaría que votaras a Galerio No, pero... Vale ¿Cambiarías de opinión con un regalo? ¿Seguro que no romperá la regla de oro? No es nada de regalo No, o sea, no le pago ahora O sea, por ahora no me preocupa Hay más gente votando a Galerio que al revés Y además posiblemente interferir con la democracia Sí Uh, nada nuevo, ¿no? Uh... No Uh... Uh... ¿Qué es? Pero una opción, sinceramente, es empezar las elecciones O sea, cargar O sea, guardar partida Empezar las elecciones Y ver quién vota Sí Y ver si gana de alguna manera Sí Así ya... Será más rápido eso Al principio del bucle tendría que haber ido a por el dinero Eso me ha olvidado Vale Otro rato Vale, decidimos empezar Vale Guardar primero Tengo más las elecciones Podemos comenzar ya Hacerlas pronto puede acabar con el conflicto Sí Sí, me he enterado de algunos argumentos Bastante desagradables Lo último que necesitamos aquí es otro conflicto Discusiones, no argumentos Muy bien Podré todo dar marcha ahora mismo Gracias, Bonica Vale Ciudadanos, es la hora de acabar el bucle Ciudadanos El bucle tiene que acabarse Claro, a ver qué pasa Incluso si gana Asensio, ¿qué hará? Porque no condenará bien a muerte Que se acabe el bucle Que se acabe el bucle Empiezan las elecciones Pero se acaba el bucle Vete, vete al... Sí, sí, sí No van corriendo Así que llegan con la calma Este señor creo que tenía Flechas Y un denario, claro Muy bien Bucle El mamut Sonido de bucle Sonic el primero, por supuesto Evidentemente Para esto sí Para ir a decirle a Iquicia Que se presentan, no Comienzan las elecciones Se lo ha dicho con su telepoetía de amor Telepoetía Ahí va la señora Se va a subir encima A caballito Encima del señor que hay delante de la tril Para anunciar cosas No Vale Y la gente Se pone ahí Muy bien A ver chicos Venga Super poca gente Ciudadanos Hemos constituido aquí un grupo válido de votantes Para elegir al magistrado de la ciudad Los candidatos son Sexto, Sencio, Imperioso Y Gallo Gallo, Galerio, Elba Nominado a última hora Marco Mayolo, Burgues Ha retirado de su candidatura Se llama Gallo Cerca de la salida Se llama Gallo Razones ¿Esto es la salida? Quizá Los estatus hablan Creo que si no estoy aquí Empezaré por ti, Horacio Sencio, por supuesto Sencio, por supuesto Vale Giorgio Galerio Salvo la vida de mi buena amiga Fabia Venga De hecho, claro Los esclavos Sencio Los esclavos no votan El hombre que puso punto final Las amenazas que recibía Galerio Van empatados Rufio El hombre que curó el traumatismo Galerio Pues 3 a 2 Habéis tomado una decisión ¿Quién más ha votado? Ah, claro Galo, Galerio, Elba Bien ¿Qué ha decidido? Magistrado Galerio Le gustaría dedicar Digís al público Preparadísimo Estaba hasta un momento Solo quiero decir Que no es esto Lo que quería ¿Qué? ¿Por qué no? Ahora que habéis depositado Esta confianza a mí Voy a hacer todo lo posible Para no defraudaros Vale Necesitaré tiempo Para hacer una lista Con los cambios Que pretende llevar a cabo Pero os prometo Que lo sabrá Mi primer orden Será la inversión de Aduli Horacio Deja que salga de su cel Inmediatamente Por favor Espera ¿Tengo que pedirlo por favor? Supongo que no Está poco acostumbrado al poder Ya está Podéis seguir con vuestros quehaceres No hay nada que ver aquí Circulad Magistrado Galerio Pues no, circulan Literalmente circulan A ver, espera Tú Magistrado Galerio ¿Dónde vas tú? Por fin estamos solos Supongo que ya sabes quién soy ¿Me dices tu nombre? Ah Me llamo Mapacho Recuerda que siempre me... Me llamo Mapacho No hay opción de no hacer esto Vale También has tenido esta conversación Y tengo prisa Vale Me parece un poco descarado Pero vale ¿Por qué has intentado Realizarme? Ahora que ya no eres magistrado ¿Qué pasa? Nada, la verdad No creo que pase mucho tiempo Hasta que se rompa el arreglador Y se reinicie todo Me atrevo a decir Que esto no me afecta Lo más mínimo Nice Vale, pírate Y vamos a hablar con Dooley Vale ¿Dónde estaba Dooley? Lo hemos visto hace un momento Si vas un poco hacia la derecha Ahí hacia la izquierda Ahí dentro Me encantaría quedarme a hablar Pero tengo mucho trabajo Porque no vas a los baños Y le dices a Giorgo Que dije que podías conseguir otra ropa Después quiero que vayas a casa Y descanses Hablaré contigo pronto Dooley Muy bien Hola, soy Dooley El magistrado Galerio dijo Que debía agradecérselo Para quien acabo de llegar ¿Eres tú? Sí, lo soy Ah, eres tú Entonces, gracias Eres de gran ayuda Estaba encerrado Pero me han dejado libre de nuevo Qué felicidad De nada Puedes quedarte con mi placa brillante ¿Podrías ayudarme a encontrar mi tesoro? Mi amigo Nivan me cuidaba Y me dijo que siempre lo haría Pero entonces murió Pero antes de eso Me dijo que si le pasaba algo Tenía que buscar algo muy valioso ¿Qué era? Me dio la llave de los aljibes Y me dijo que la guardase Dijo que hay algo muy valioso Allá arriba Por favor, ayúdame a encontrarlo Por favor He tenido que guardarme el secreto Hasta que he encontrado a alguien En quien pudiera confiar Vale, te ayudaré Gracias, aquí está la llave Puta madre O sea que esto es Sí, sí Es para llegar a... Sencilla El aljibe en la parte de arriba Dejo a nivel Venga Ah, mira Eso del diablo Brilla sea un tesoro Bueno Cerdas que sabrán A ver, señor de mucho Es tan bonito Y está ahí tirado Ah, el que lo coge Va a romper la regla de oro La va a romper Te cuido Reparte a correr What the fuck Muy bien Pues efectivamente Según se libera Porque nadie tiene a bien Ponerle a esta criaturita Una unidad de guardián Bueno, a ver La codicia nunca mataba a nadie Tiene el sonido de ciberman Sí, sí, yo lo paso mal No, no, pues aquí estamos Muy bien, muy bien Estupendo Cuatro mil denarios más ricos Se podría ir a por eso No Ya la valió Ya la valió Venga, chop Ala, para dentro Pues sabemos que no podemos hacer que Galerio Gane las elecciones Porque en el segundo en que gana las elecciones Dully rompe la regla de oro Sí, o sea, esto se vea simplemente para conseguir la La placa ya la tenemos Pues tenemos las cuatro placas Ah, van diez veces que hacemos el loop ¿Solo? Pues espera Vale, ¿qué le decimos ahora? Vamos a mirar qué le decimos Sí Según lo que Vamos a intentar liberar a todo el mundo Porque tenemos dinero Y ya no necesitamos diez mil para nada Y en el capítulo que viene Abrimos el aljive superior Y... Bueno, perdón Que estaba leyendo la misión Y no me ha quedado claro Qué querías que hicieramos Te lo digo ya antes de caerla Hablamos con Sonic Sí Le decimos que salve a toda la gente Que pueda salvar Sí Acto seguido Terminamos el capítulo Y en el siguiente capítulo Nos vamos al aljive superior Y a la mierda de las placas De los dioses Vale Venga, Sonic Va Salvar incluido lo de los dos mil Porque tenemos dinero de sobra Sí Soy mapacho y necesito que te ocupes de ciertas urgencias Julio se está muriendo Rufio amenazaba a Virgilio Tienes que evitar que Fabia Dile a Mayolo que sabes que su nombre real es Quincio Después pídele que se retire a las acciones Ah, que ya no nos cuesta dos mil Claro O sea que nos sale Es gratis Claro Y además más gente queriendo a Sonic Que ahí nos va bien Pues venga, pa'lante Y si No gana a Galerio No duda que Domicio me deje hablar con él Pero me aseguro de que le transmita el mensaje Bueno, no sé si Ganará a Galerio igualmente Tenemos que convencerle que se presente para ello Bien visto Vale Pues ya está Y aquí lo dejamos Efectivamente Esperamos que os haya gustado este capítulo súper productivo Que lo hagáis la semana que viene Chau Gracias